Bienvenidos una vez más a MEI TV. En esta oportunidad nos acompaña el señor mexicano don Rafael Lorenzo, experto en liderazgo empresarial del Instituto Tecnológico de Monterrey y consultor en pymes y en emprendedurismo. Gracias por acompañarnos don Rafael y bienvenido a nuestro país. Muchas gracias a ustedes por la invitación y poder compartir experiencias y bueno parte de lo que hemos desarrollado en México y principalmente en el TEC de Monterrey. Para dar inicio, coméntenos cuál ha sido la experiencia desde el Tecnológico de Monterrey que han impulsado ustedes para apoyar a las pymes y también para apoyar a los mexicanos emprendedores. Sí, bueno, el Tecnológico de Monterrey tiene un programa emprendedor que es uno de los más antiguos del país y de los más fuertes porque todos los alumnos tienen que pasar por este programa en donde pues se ha caracterizado por un alto desarrollo empresarial en ese sentido. El TEC también ha participado en diferentes proyectos a todos los niveles en la parte de pyme y espíritu emprendedor que tiene que ver por ejemplo también con hemos evaluado políticas públicas, por ejemplo hemos evaluado la actual política pública del gobierno del presidente Calderón en cuestión de pymes, innovación y emprendedurismo y también nos ha tocado crear por ejemplo una red de centros de competitividad empresarial en diferentes regiones. Entonces hemos estado en diferentes áreas de pymes y emprendedores y por supuesto también trabajamos fuertemente hoy en día con una red de incubadoras del Tecnológico y de aceleradoras de negocios en donde también trabajamos con empresarios y emprendedores. ¿Qué clase de proyectos trabajan ustedes en estas incubadoras? Bueno, hay proyectos de lo que le llaman tecnología intermedia, alta tecnología, por ejemplo lo que puede hacer, por mencionar un ejemplo, robótica o biotecnología y negocios más tradicionales también. La idea de las incubadoras es poder ofrecer un servicio específico a cada necesidad empresarial. Según su criterio, ¿cuáles son los principales elementos que se deben tomar en cuenta para incentivar y para dinamizar a las pymes? Bueno, hay varios. Primero es obviamente, si vamos desde el punto de vista de espíritu emprendedor, pues es la pasión de las personas, es decir, aquellas cosas que los mueven, que los hacen visionarios y que los hacen ver cosas que, oportunidades que otros no ven y en ese sentido ayudarles justamente a que esas ideas se hagan realidad. Creo que es lo más importante. Ahora, de los empresarios, nosotros trabajamos ahorita fuertemente en ver que los empresarios que ya tienen un negocio actualmente y que lo han tenido durante algún tiempo, que puedan ver nuevas oportunidades, que evolucionen su negocio, sobre todo que ahora estamos en una economía del conocimiento, en donde las cosas suceden muy rápido. Y también tenemos un enfoque en empresas familiares, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, en donde muchos de nuestros alumnos vienen de una empresa familiar, cómo ayudarles a desarrollar esa empresa familiar o cómo desarrollar negocios alternativos a esa empresa familiar y cómo ayudarles en la sucesión. Podría decirse que el primer paso para ser emprendedor, para montar mi negocio, es la pasión, es creer mi proyecto. Exacto, es creer en tu proyecto, creer en tu persona, se necesita mucha autoestima por parte del emprendedor. ¿Por qué? Porque, como todos sabemos, hay una gran, una alta tasa de fracasos o de mortandad y que obviamente el emprendedor tiene que sobreponerse muchas veces a estos imponderantes en la forma en que ellos van mejorando su propuesta de valor y yo creo que, por supuesto, la pasión es muy importante para poder ser persistentes, no sé si es poder seguir intentando lo que finalmente, difícilmente te va a salir a la primera vez. No darse por vencido. Usted ha sido parte del despacho de modelos de negocios e innovación del Centro de Consultoría de Investigación Empresarial y Financiera, donde existe un observatorio. ...que van a impactar en los próximos 10 años, buscamos oportunidades de negocio. Oportunidades de negocio, mencionábamos aquí algunos de los temas, por supuesto, que ustedes conocen como es turismo médico, por ejemplo, o lo que es la exportación de servicios más allá de lo que sería la exportación de productos manufacturados o lo de productos primarios, del sector primario. Lo que es la exportación de servicios tiene que ver, por ejemplo, con el outsourcing de procesos de negocio o el outsourcing de servicios de conocimiento, como puede ser diseño, y que eso evidentemente abre oportunidades. El Observatorio Estatístico y Tecnológico tiene como objetivo justamente poder identificar esas oportunidades y trabajar junto con los empresarios para que ellos, a través de modelos de negocio, que es el despacho e innovación, puedan desarrollar nuevas empresas y nuevos negocios como tal. ¿Cuáles son los principales pilares de la política pública que tiene México y cuáles han sido las lecciones aprendidas a través de esta política? Sí, bueno, la política PYME en México ha sufrido una transformación en los últimos 10 años de tener diferentes esquemas, instrumentos dispersos en diferentes secretarías. El Fondo PYME, lo que hoy se conoce como Fondo PYME, agrupa, coordina, articula todos estos instrumentos que estaban dispersos, les da una mayor coherencia y establece lineamientos. Hoy en día, como resultado de esa evolución, pues tenemos lo que es el programa México Emprende, que justamente lo que intenta es ser una plataforma para las PYME y los emprendedores, justamente de poder acceder a diferentes servicios, que pueden ser a través de una red, como ustedes tienen aquí una red PYME de consultores, de universidades. ¿Qué impacto se está teniendo y cómo se pueden mejorar los diferentes programas? Usted va a estar esta semana acompañándonos en nuestro país con varios funcionarios del Ministerio de Economía. Cuéntenos cuáles son los principales objetivos de esta visita y cómo podemos implementar sus conocimientos a través del Ministerio de Economía. Sí, bueno, los objetivos son varios, pero principalmente es poder retroalimentar desde nuestra experiencia, como mencioné, prácticamente desde trabajar con el empresario, con emprendedores, trabajar con estudiantes, hacia trabajar con gobiernos estatales, políticas públicas, es poder transmitir este conocimiento en retroalimentar lo que ustedes hacen. Por supuesto, enriquecernos también de lo que ustedes están haciendo, que creemos que van en el camino correcto y adecuado a lo que están haciendo, en función de la experiencia internacional, de las mejores prácticas. Y la idea es poder justamente, poder compartir con ustedes esas mejores prácticas que no solamente están en México, están a nivel internacional en diferentes países. Hemos evaluado también diferentes políticas públicas en otros países y justamente la idea es poderlos retroalimentar, dar recomendaciones, inclusive transferir, por ejemplo, en el caso de transferir estas prácticas, como se llama, por ejemplo, lo que sería el marco lógico para la política de pibes. Incluso van a estar visitando la región Brunca. Así es. Y también la idea es tener un contacto más directo con actores locales, con liderados locales, con emprendedores y empresarios locales. Y justamente también, pues con toda esa experiencia, poder intercambiar y enriquecer justamente todo lo que tengan. Seguir adelante con su proyecto para que no sea uno de los proyectos más que quede en el camino. Sí. Yo creo que la recomendación es, como decía Einstein, ¿no? Decía, es 1% inspiración y 99% transpiración. La pasión, al final de cuentas, es para lo que tiene que servir, es para ser persistente, pero para ejecutar, hacerlo. De ideas, ¿cómo se llama? No, no se, no se, la pura idea no va a vender. Si no logras concretizar algo y justamente tiene que ser ejecutar y llevar esa idea a algo concreto. Es posible que tenga éxito esa idea, pero también pueden volver a modificar esa idea y volver a intentarlo. Obviamente la idea de una red de apoyo PYME, pues es que esto sea mucho más, menos difícil. ¿Qué podría hacer alguna persona que tal vez no cuenta con los recursos económicos necesarios? Sí, bueno, yo creo que aquí es, entonces tendría que ver, evaluar su idea en términos de empezar en algo más pequeño y probando su idea en el mercado. Al final de cuentas, lo que diferencia al emprendedor del que aquel que tiene buenas ideas es que lleva